Abre Coahuila, primera zona paleontológica de México. En curso, investigaciones por feminicidios cometidos en la región, asegura la Fiscalía. Investigan ataque a balazos en domicilio de las Quintas Fronterizas, en Igolpaz. Ladrones aprovechan puente para desmantelar una vulcanizadora. Oficinas municipales y del Condado de Maverick cerrarán con motivo del Día de Dar Gracias. Contrata la Secretaría de Salud a tres ginecólogos para el Hospital Salvador Chavarría. Condena Cruz Roja a nivel internacional, agresiones contra voluntarios. Arrancará en los próximos días la segunda etapa del edificio de la prepa militarizada. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de miércoles, así de rápido, a mitad de semana ya. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar puntual a nuestra cita con la información, lo más importante generado en nuestra comunidad, en nuestra ciudad en las últimas horas. Invitándole a que se quede conmigo, a que estemos en contacto a través de nuestro centro de mensajes que ya está disponible para usted, 878-122-2222. Y nuestro teléfono en el estudio, 78-22-815. Por supuesto, también ponemos a su disposición nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Super Channel, guión bajo 12. Estamos en Facebook, diagonal Super Channel 12, transmitiendo en vivo en este momento, dándoles la bienvenida a quienes se unen a través de Facebook Live. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjanos ahí su mensajito y díganos desde dónde nos ve en esta noche. Le invitamos a que se comunique a través de Facebook en este instante. También estamos en Instagram, estamos en la web, www.superchannel12.com y estamos en la radio, 96.7, recuerdo. Quienes nos escuchan a través de la radio, les saluda Dariela Macías. Un placer saludarles en esta noche. Vamos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. A las 8 con 3 minutos, 9 grados centígrados, la temperatura en este momento, 9 Celsius, la temperatura 49 grados Fahrenheit. Esta noche, bueno, casi alcanzamos la mínima que indica el pronóstico de 8 grados centígrados. Para mañana jueves, máxima de 17 grados, mínima de 11. Mañana sin probabilidades de lluvia, aunque será un día mayormente nublado, según el pronóstico. Luego, el viernes, máxima de 25, mínima de 8. El sábado, máxima de 25 también, mínima de 11 grados centígrados. Ahí está la pantalla en este momento, el pronóstico del tiempo. El domingo, el domingo, déjeme decirle que hay información importante sobre el pronóstico del tiempo. Este domingo, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Va a ocasionar tormentas de corta duración y vientos fuertes con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Coahuila. La mínima para el domingo, 8 grados, la máxima de 21. Y luego el lunes, máxima de 16, mínima de 4. El martes, máxima de 18, mínima de 8. Y el miércoles, 19, como máxima mínima de 8 grados centígrados. El pronóstico para los próximos 7 días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Vamos a los puentes internacionales. Puente número 1, hay fila, está lleno el puente 1 en este momento, según los que estamos observando. Puente internacional número 1, lleno. Si usted tiene que ir a Eagle Pass, tómelo en cuenta, algunos 30 minutos, más o menos, para cruzar por el puente 1. Vamos al puente 2, puente internacional número 2. Ahí está, hay un poquitito de fila, casi nada, algunos 10 minutos, cuando mucho, para cruzar a la ciudad de Eagle Pass. Y ahora vámonos al tipo de cambio. Vamos al tipo de cambio, el dólar, a la compra, en 19 pesos con 25 centavos, a la venta en 19 con 80. En los 8 con 6, vamos con la información policíaca de las últimas horas. Armando Valdés ya en la línea telefónica. Adelante, Armando, buenas noches. Muy buenas noches, Dariela. Buenas noches, audiencia de Super Channel 2. Dariela, para hasta conocer, el día de hoy por la tarde se registró un accidente vial en las calles de Progreso y calle, lo que es la avenida Román Cepeda, o parvial del Román Cepeda. Esto después de que un conductor de una unidad de transporte público, de nombre Gerardo David Trejo, circulaba sobre lo que es la avenida Román Cepeda, se pasa el alto, y chocó un automóvil Mercury Montego de color gris, conducido por Nacedelia González, quien viajaba con dos menores de edad a bordo. Paramédicos acudieron hasta ese lugar a atender a las personas que resultaron con algunos golpes leves y que no meritaron para el lado a algún hospital, elementos de la Fiscalía de Seguridad, Prensía Municipal, perdón, tomaron conocimiento de estos hechos y habrán de consignar este caso ante el agente investigador para asuntos viales. Dariela, audiencia, esta es la información policía que ha generado hasta el último momento. Gracias, Armando, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está el reporte de Armando Valdés. Vamos con más noticias. Agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento del robo que se cometió a una vulcanizadora aparentemente durante el día de ayer por un grupo de sujetos que se llevaron herramienta diversa que había en ese lugar. Agentes de la Policía de Investigación Criminal tomaron conocimiento del robo que se cometió a una vulcanizadora donde un grupo de sujetos se llevaron herramienta diversa que había en el lugar. Ricardo Juárez Costilla, propietario del negocio que se encuentra ubicado en el callejón Santiago Ridley, 520 de la Colonia Cap, reportó los hechos a la autoridad policíaca. Indicó que los ladrones llegaron al negocio y abrieron la puerta del lugar denominado El Mezquite. Del interior del negocio se llevaron un equipo de compresor, llantas, rines, gatos iráulicos, dos mazos, una desmontadora de llantas, material para vulcanizar, todo esto valuado en 30 mil pesos. El afectado dijo que se despechaba a unas personas conocidas como los terrícolas que viven por ese sector. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Y Alejandro Velázquez, quien es detenido por robar un taxi, recuerdo usted este incidente que sucedió el fin de semana ahí en la Colonia Bravo, terminó en una persecución en la guardarraya del Puente Internacional Nº 2 y ahí los elementos de aduanas y protección fronteriza lo detuvieron, luego lo entregaron a las autoridades de Piedras Negras. Bueno, ya rindió su declaración ante el juez penal, solicitó la duplicidad del término constitucional para decidir su situación penal y aceptó su responsabilidad. Alejandro Velázquez Zavala, detenido por robar un ecotaxi el pasado fin de semana, rindió su declaración inicial ante el juez penal y solicitó la duplicidad del término constitucional para decidir su situación y dónde aceptó su responsabilidad. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, nos informa. Así es, se completó lo que es una orden de aprehensión donde se solicitó dicho mandato judicial, lo que es el órgano jurisdiccional, el cual se complementa y se llevó a cabo lo que es la audiencia inicial en donde se realizó lo que es la formulación de imputación a dicha persona, el cual solicitó lo que es la duplicidad del término, para lo cual se determinó que la audiencia sería para el día 23 de noviembre del año en curso y en donde a esta persona se le impone lo que es la medida provisional, que es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8,9 minutos en más información. Policía acá, Alejandro León, coordinador de Ministerios Públicos, informó que realizan las investigaciones sobre los feminicidios registrados en la ciudad, en la región, en los últimos 20 días. Alejandro León Mendoza, coordinador de Ministerios Públicos, dio a conocer que se viene realizando la investigación en torno a los feminicidios registrados en la ciudad en los últimos 20 días. Los feminicidios, inclusive desde un momento, la Fiscalía inicia los protocolos en todos estos eventos por medio de lo que son los protocolos de feminicidio, pero la clasificación jurídica puede variar de acuerdo a los datos de prueba que se vayan recabando dentro de la carpeta de investigación. En estos casos, se están investigando todos, de hecho, y están recabándose datos de prueba. En el caso del feminicidio de Brenda Nahil, que ya se declaró. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8 con 10 minutos. Juan Morales Abena dio a conocer que se realizó la tercera entrega de cemento subsidiado a través del programa Banco de Materiales a familias que desean construir o ampliar sus viviendas. Destacó que cada familia puede adquirir hasta 10 bultos de cemento a 120 pesos, ahorrándose hasta 800 pesos en total. Informó que se han ofrecido más de 5 mil bultos de cemento subsidiado de calidad en este 2018 para que las familias puedan mejorar sus viviendas. Indicó que Nava, de acuerdo a la proporción poblacional, es de los municipios que más beneficios puede ofrecer a la ciudadanía de diferentes programas sociales, gracias a las gestiones también del alcalde Sergio Velázquez Vázquez. Pues ahí están las fotografías donde sale el delegado, donde se ve el material, el material de construcción que se subsidia a 120 pesos por bulto. Las familias pueden adquirir hasta 10 bultos de cemento según el programa. Y hay quienes ya preguntan, ¿y el programa en Piedras Negras? ¿Están preguntando? Bueno, pues para los encargados de este programa, ahí les dejamos ahí justamente esta pregunta. Ocho ya con 12 minutos. También déjeme decirle que se genera información en nuestro estado, el estado de Coahuila, donde se abrió por parte del gobierno del estado la zona paleontológica Rincón Colorado, así se llama. Es el área de mayor diversidad de organismos fósiles en México y uno de los 10 lugares con mayor riqueza de fósiles en el mundo, lo que da el decreto de Coahuila, tierra de dinosaurios. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís resaltó que con esto, Coahuila se posiciona como un estado líder en el cuidado y difusión paleontológica, histórica, cultural y turística también. Así se contará con la primera área paleontológica de 9 kilómetros, protegida en México y ahora estará bajo la normatividad para su cuidado y conservación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. Entonces, ahí está la información esta que es muy importante para nosotros, para nuestro estado, que sea justamente Coahuila, uno de los mayores a nivel mundial en este tema. Las 8.13 minutos vamos con algunos de los mensajes que nos envían. Dice, quisiera que me ayude para un alumbrado público, lo reporté y está muy oscuro la calle, la farola no jala, dice, en la calle Miguel Alemán 112, Colonia Presidentes, con la señora Silvia. Bueno, ahorita, claro que sí, con todo gusto, ahorita pasamos su reporte a don Felipe, a quien le agradecemos que siempre está pendiente de los reportes de Telezócalo Nocturno. Buenas noches, Daría la dice, viendo tu noticiero, siempre viendo el programa, muchísimas gracias y muy buenas noches, gracias por acompañarme en esta noche. Buenas noches, Alejandra Esquivel y Beto Méndez, nos ven todos los días en la mañana y en la noche. Gracias por informarse aquí en el canal de las noticias, muchísimas gracias. Nuestro centro de mensajes aparece ahí en su pantalla y para usted que nos escucha, a través de la radio, 878-122-2222. Podrías decirme, porfa, si volvieron a depositar el programa 65 y más ahora en noviembre, como dijeron, o será hasta diciembre, me pregunta esta persona. Fíjese que en Nava se va a hacer la entrega el lunes, si no me equivoco, entonces seguramente ya habrá pronto también información para este tema aquí en Piedras Negras. Ahorita checamos con nuestros compañeros reporteros que cubren esta fuente para que nos den la información al respecto. Muchísimas gracias. 8-14, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa, una pausa breve? Y ahorita volvemos con más, más información muy importante. Quédese conmigo. Duplicamos la capacidad portuaria de 260 a más de 530 millones de toneladas. Un ejemplo es la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Contará con un rompeolas de 4.3 kilómetros de largo, 5 nuevas terminales especializadas en contenedores, un libramiento ferroviario y un centro de atención logística, entre otras obras. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Y a ti, ¿qué te identifica como mexicana o mexicano? Puede ser cualquier cosa. Lo bueno, lo que amas de este país, eso que te hace reír, gritar o llorar, el color, la magia o el sabor. Lo que te inspire. Todo será parte del primer documental sobre México hecho por su gente. Participa compartiendo un video con el hashtag La Identidad de México. Vamos a mostrarle al mundo lo mejor de nosotros y eso que nos identifica. Tienes hasta el 7 de diciembre para participar. INE A pesar de ser diabética, no me cuidé. Yo seguí comiendo fritangas y yo pensé que también nada más le daba un infarto a los hombres. Empecé a sentir así como un cosquilleo en esta parte. Era un sudor horrible. Me dijeron que era un infarto. Ahora soy una persona que come mejor, que come sano. Tú, si puedes prevenir un infarto, haz ejercicio, baja de peso, deja de fumar y si tienes más de 40 años, acude al médico para checar tu corazón regularmente. Tú sí puedes. Lo siento, señor Gómez, pero ya contratamos a otra persona. ¿Cómo? Si me dijeron que el puesto era mío. Sí, pero los exámenes de sangre indican que tiene VIH. Ah, es por vivir con VIH. ¿Con qué derecho me hicieron esa prueba? Además, los resultados deben ser confidenciales. Los exámenes incluían la prueba. Se los hacemos a todos y a todas las aspirantes. ¿Cómo puede una dependencia de gobierno discriminarme así? Voy a presentar una queja ante la CNDH. La Constitución te protege de ser discriminado. Todas las personas, todos los derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Lomas del Valle Residencial, ubicado en la zona alta de la ciudad. Con amplias áreas verdes, privacidad, seguridad, plusvalía, rápidas vías de acceso y amplios espacios. Dilesa, construyendo sueños. La calidad y la confianza nos distinguen. La calidad y la confianza nos distinguen. Hacemos su apoyo. Muchísimas gracias. Sus reportes sobre luminarias, con todo gusto las pasamos en unos momentitos más. Mientras tanto, le digo que en un comunicado que está circulando en todo el país, la Cruz Roja a nivel nacional reprobó y condenó todo tipo de agresiones físicas de las que pueden ser objeto sus paramédicos y voluntarios al momento de ofrecer sus servicios. Vea por qué lo dicen. En un comunicado que está circulando en todo el país, la Cruz Roja a nivel nacional reprueba y condena todo tipo de agresiones físicas de las que puedan ser objeto sus paramédicos y voluntarios al momento de brindar sus servicios. Esto luego de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Taxco, Guerrero, donde un voluntario de nombre Alejandro García perdió la vida tras ser atacado a balazos, donde otros seis voluntarios también resultaron heridos. El voluntariado a nivel nacional se encuentra indignado por el asesinato de este joven y se suma a la pena que en estos momentos embarga a su familia. Asimismo, hace extensiva la solidaridad a las familias de los lesionados. La labor de la Cruz Roja mexicana es independiente, neutral e imparcial. Sus acciones no tienen fines partidistas, no dependen y forman parte del gobierno federal, estatal o municipal. Se trata de una institución de asistencia privada para los mexicanos. En este comunicado se menciona que los ataques dirigidos al personal, vehículos de emergencia y bases de socorro no solamente dañan al voluntariado, sino que también afectan el apoyo y la distribución de ayuda humanitaria para grupos vulnerables. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 8 con 19 minutos. Vamos ahora a información que se genera en la ciudad de Igolpaz. Agentes del sheriff, arrestaron a un individuo que fue acusado por su pareja de agredirla físicamente. Además de evitar que reportara el hecho mediante la línea de emergencia 911, esta violencia doméstica se presentó la noche del martes en una vivienda del sector Rosita Valley, a donde llegaron diputados del sheriff para conocer el problema. La víctima aseguró que el hombre la había golpeado con la mano abierta en la cara tras sostener una discusión conyugal. Posteriormente, cuando ella quiso tomar el celular para notificar a las autoridades, el sujeto se lo arrebató y lo arrojó al piso debido a que el golpeador Daniel Anthony Bueno, aún estaba en la vivienda, fue puesto bajo custodia y transportado a la cárcel del condado donde se le hicieron cargos de violencia familiar y de interferir en una llamada de emergencia. Y el Departamento de Investigaciones Criminales del sheriff está trabajando en el caso de un tiroteo reportado por un residente del sector Las Quintas Fronterizas, quien dice haber sufrido daños en la fachada de su vivienda tras un ataque a balazos. El Departamento de Investigaciones Criminales del sheriff está trabajando el caso de un tiroteo reportado por un residente del sector Las Quintas Fronterizas, quien argumenta haber sufrido daños en la fachada de su residencia. Lo anterior fue dado a conocer por el jefe de diputado del sheriff, Roberto de León, quien estableció que los detectives están a la búsqueda de él o las personas responsables. ¿Qué no saben quién es? Valió una casa ahí en Juan Sur con Las Quintas. La bala impactó un apader del hogar y en estos momentos se está investigando ese caso. ¿Qué calibre se utilizó? A estos momentos sí lo sabemos. Se van a mandar cualquier evidencia al laboratorio para saber qué calibre o qué otras cosas pueden salir a la investigación. Sí, pues ya tenemos todo el nombre y toda la información de la familia que vive en ese hogar. Pero por estos momentos no vamos a decir el nombre porque está bajo la investigación. ¿No penetró la bala al domicilio? Dice que impactó más la bala de la casa. Estaban dormidos aparentemente. Así es, parece que estaban dormidos, estaban ahí dentro de la casa y cuando se dieron cuenta que estaba ahí el impacto. ¿No reveló si él tenía algún tipo de problema con alguna persona anteriormente? No, dice que no, que a lo que cabe, verdad, que ella no tiene ningún problema con nadie en estos momentos. 8 con 22 minutos nos informa nuestra compañera Hilda, Hilda Aguilar, que aquí se entrega 65 y más hasta diciembre. Dice aquí que la fecha les llega el viernes o el lunes. Bueno, el viernes vamos a estar al pendiente si les llega la fecha y con todo gusto ella sabe que en el momento que se entreguen los programas sociales se lo damos a conocer inmediatamente para que usted reciba sus apoyos. Gracias José Armando Dávila, se comunica Anaíde Hoyos Sánchez, te vemos desde Allende, Coahuila. Gracias José Luis López, también muchísimas gracias. Reinaldo Mendoza, estamos pendientes de las noticias. Sandra Patricia dice, buenas noches, hay una luminaria fundida en Foviste, ya la reporté y nadie viene en Callejón, Morada y Verde. Lo reportamos con todo gusto. Juan Galindo desde la ciudad de Igolpaz, gracias Juan, José Gámez, Rayas también, Pancho Mendoza, viendo el noticiero, dice desde Los Olivos. Muchísimas gracias también por comunicarse. Y nos vamos con más información de Igolpaz, si es que el gerente Iván Morúa, el gerente interino, mencionó que la ciudad ha ordenado la compra de equipos de videocámaras, esto es para el departamento o los empleados de control canino. Algunas personas han reportado ciertos abusos del personal hacia las mascotas, hacia los perritos y bueno, para evitar cualquier situación les van a poner cámaras así como a los policías. Con el propósito de documentar posibles abusos en el actuar del personal de control animal, la ciudad ha ordenado la compra de equipos de videocámaras que registrarán el diario trabajo de los empleados durante la captura y sometimiento de mascotas domésticas y callejeras. El gerente Iván Morúa dijo que el equipo se adquirirá con fondos generales y será similar al que utilizan los agentes de la policía. Sí, ahorita ya estamos por ordenarlas, estábamos viendo porque van a ser muy similares si no es que iguales a las que somos policías, así que esas ya están por venir. Es algo que sí necesitamos porque anteriormente habíamos recibido quejas y es para nosotros a veces difícil saber sin tener evidencias, pero ya con las cámaras vamos a tener detalladamente y con más, con algo de imagen que fue lo que pasó. ¿Y qué fondos se emplearan en ese tipo? Tenemos fondos simplemente del fondo general de la ciudad, tenemos tres empleados ahí así que tenemos suficiente para cubrirlos. ¿No es una inversión grande? No, no es una inversión grande, cuestan aproximadamente cerca de mil dólares cada cámara, que es algo que podamos cubrir. Para Superchannel 12, Eleazar Ibarra. Y ahí en la ciudad de Igolpaz, como en la mayor parte de los Estados Unidos, las oficinas municipales van a estar cerradas con motivo de este fin de semana largo para ellos por el Día de Dar Gracias. Este fin de semana será un descanso prolongado para empleado de la ciudad y el condado, pues las oficinas administrativas de ambas instancias no laborarán jueves y viernes por motivo del Día de Dar Gracias y reanudarán actividades normales el próximo lunes. No así para los departamentos de policía, del sheriff, de bomberos y para el servicio de recolección de basura que elaborarán de manera normal, dijo Iván Morúa, el gerente municipal. La mayor parte de los empleados descansa, si dejamos como siempre lo que son policías, bomberos, basura y los puentes internacionales. Sí, regresan todos el próximo lunes ya, como en su horario normal. Para Super Channel 12, Elias Aribarra. Y bueno, le comento que poco más de dos semanas después de que un residente de Live Oak ganó casi 1.5 millones de dólares en el Kikapu Lucky Eagle Casino, otro millonario se hizo el pasado martes. Esta vez se trata de una residente de Crystal City, fue la afortunada ganadora del premio mayor, un millón 25 mil 936 dólares en las máquinas tragamonedas de Michael Jackson. Se informa que la mujer de Crystal City jugó durante menos de seis minutos antes de convertirse en millonaria. La afortunada ganó la cantidad con una apuesta de tres dolaritos. Y se llevó un millón 25 mil 936. Bueno, pues ahí está para todas las personas que gustan de estos juegos de azar. Buenas noches. No sabes cuándo pagan lo del seguro del predial. Pues no tenemos, no han dado fecha todavía, pero ahorita nos comunicamos con el director de Catastro, con todo gusto. Ahorita checamos ese tema. Gracias a quienes se comunican en esta noche. Prospera, no tenemos fecha tampoco. Ya estamos preguntando a quienes saben del tema. Y bueno, dice, dice esta persona, la zona paleontológica Rincón Colorado está abierta desde hace más de 20 años, desde antes que se creara el Museo del Desierto. Posiblemente lo que se hizo ahora fue reconocerla como tal, dice esta persona. Muchísimas gracias por su mensaje. Y de Prospera para Villa Unión, tampoco hay señas. Y probablemente ya con el cambio de administración federal, dudo que se vaya a entregar. Ojalá que sí, pero bueno. No sabe cuándo entregarán aquí 65 y más en Nava, Coahuila. Ahora, estén atentos porque muy posiblemente se entrega el lunes, muy posiblemente se va a entregar el lunes en Nava, 65 y más. Entonces, para que ustedes estén atentos ahí a sus autoridades municipales, porque en Nava, 65 y más, muy pero muy probablemente se entrega el lunes. Buenas noches a la gente de Los Pinos y el ejido, no ha llegado el recibo de la luz. Oye, no ha llegado en muchísimas colonias de la ciudad, pero mencionaba hoy por la tarde Francisco Liñán, si usted ya sabe más o menos cuándo le llega el recibo, pues acuda. Acuda a pagarlo, vaya a Comisión Federal, lleve un recibo antiguo o si tiene usted tarjeta y la pase, le dan su saldo y ahí puede usted pagar antes de que le corten la luz. Por favor, porque luego, pues batallamos muchísimo con ese tema. La colonia Doctores, le reportamos una luminaria que prende de vez en cuando y cuando prende alumbra muy poco. Está ubicada en Raúl Lozano, esquina con Arturo Batres y no la han reparado. Ahorita enviamos nuevamente el reporte. Y a las 8 con 28 minutos, el director de la preparatoria militarizada, Walter Márquez, indicó que en los próximos días podría arrancar la segunda parte de la construcción, la segunda etapa del nuevo edificio de la preparatoria. El director de la preparatoria militarizada, Walter Márquez Ibarra, informó que la primera etapa de construcción del edificio que ocuparán para sus actividades académicas estaría concluida más tardar a finales de enero del próximo año. Indicó que la construcción se dividió en dos etapas, las cuales fueron licitadas para su ejecución y que la empresa ganadora de la obra negra y de los acabados ya está en la parte final de sus trabajos. Márquez Ibarra comentó que para la entrega de la primera etapa se espera contar con la presencia del gobernador del estado, Miguel Riquelme, y de otras autoridades. Sí, te comento que ahorita ya terminaron lo que es la construcción, este edificio sí son dos partes, se licitó la obra negra y se licitó la parte de los acabados, entonces la empresa que ganó la obra negra ya terminó, yo estuve por ahí en días pasados y me pude platicar con la empresa que ganó la segunda licitación, que es los acabados, y entonces ya estaban ellos trabajando en el edificio, yo le comentaba, le hacía la pregunta que si en tres, cuatro meses terminaban ellos, y de ellos mismos salió que en dos meses deberían de terminar la obra, entonces esperemos que para finales de enero, principios de febrero, si no hay contratiempos en ellos, poder estar entregando lo que es la primera etapa del plantel militarizado. Sí, lo más seguro es que sí, ya nuestro director general, el doctor Francisco Tobías, pues girará las invitaciones y organizará todo lo que es el evento para inaugurar ese edificio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y a las 8.30 vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos con más. Instrumentos Musicales 1000, el único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music, contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg, baterías acústicas, timbales y percusiones, luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de Librería Sinaí. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como ocurre en Durango, con el nuevo Corredor Vial del Norte, que comunica estratégicamente a la costa del Pacífico con la frontera norte del país y el Golfo de México. Así se mejora la conectividad con las principales vías urbanas de la ciudad. Unidos haremos que lo bueno siga contando. S.C.T. Gobierno de la República. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. ¿Tienes evento en puerta y no encuentras el accesorio adecuado para la ocasión? Por más que buscas, no encuentras el regalo ideal para esa persona especial. No lo pienses más. Ven y conócenos. Magenta Joyas. Una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de tus manos. Magenta Joyas es tu nueva opción. Llegó la gran venta Interceramic. Conoce las niñas en gran formato que tenemos para ti. Aprovecha hasta un 20% de descuento en pisos de alto diseño. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y descubre la gran variedad de colores y estilos. Tenemos grandes formatos para una gran venta. Interceramic, simplemente lo mejor. Bonito León, Guanajuato. Llega Piedras Negras. La más grande, la más surtida. La expopiel zapatera de León, Guanajuato al estacionamiento de Black City Mall. Iniciamos este viernes 16 de noviembre. Por corta temporada, ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia. Lo mejor en piel, pisutería, cosméticos, artículos para el hogar, los tradicionales dulces mexicanos y sin faltar el rico pan de nata. En la expopiel zapatera de León, Guanajuato, que regresa a Piedras Negras. 8 con 33 minutos. Gracias a quienes se han comunicado con nosotros. Mucha gente pregunta por 65 y más. Nos comenta nuestra compañera Hilda que el viernes es probable que den las fechas para entrega aquí en Piedras Negras. En Nava, esté usted atento, muy probablemente se entregan el lunes. Entonces, para que usted esté al pendiente de ese tema. Prospera, no hay fechas todavía. Pagos del predial. Déjeme ver si me… Bueno, estoy todavía al pendiente. Estoy todavía al pendiente de que me conteste el licenciado Miguel García. Pero cuando llegan los cheques, le llaman a la persona. Pagos de Infonavit ya iniciaron a partir de ayer. Ayer varias personas se comunicaron y nos enviaron la fotografía del sobre, de la notificación que les llega por parte de Infonavit, que viene ahí diciéndoles la cantidad y cuándo pueden pasar a cobrar. Entonces, Infonavit ya están empezando a pagar para que usted también esté atento. Ernesto Olguín dice que le mande saludos. La estamos viendo y escuchó el mensaje y se puso muy contento. Muchísimas gracias. Saludos con todo gusto. Vamos con Ricardo. Bueno, está listo ya con su reporte en esta noche. Adelante, Ricardo. Buenas noches. ¿Qué tal, Ariela? Muy buenas noches para darte a conocer estos quejas que nos han llegado por parte de derechohabientes que acuden a la clínica 11 del Hospital de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que aquí, como te presento en estas imágenes, esta calle que es la Ricardo Asley, la que comunica con lo que es la avenida principal, que es la Lázaro Cárdenas, en este cruce. Bueno, pues aquí te puedes ver cómo está llena de baches, en muy malas condiciones que está esta calle. Por aquí es por donde circulan los carros de las personas que tienen que ir al hospital, al área de urgencias. Por aquí también circulan las ambulancias que llevan ahí a personas que requieren del apoyo. Y en estas condiciones es en las que se encuentran. Ahí tú puedes observar cómo están estos baches, pues más que baches ya hasta aparecen ahí mini jacuzzis. Entonces nos están pidiendo ahí el apoyo para hacer el llamado a la autoridad competente a quien corresponda. Y ver de qué manera se puede arreglar esta vialidad, que es muy indispensable para los cientos de personas que acuden al hospital de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta calle que es la Ricardo Asley, que comunica con la calle Lázaro Cárdenas, que es la avenida principal de la ciudad. También en otra información, Dariela, bueno, pues para darte a conocer que la avenida principal que lleva hacia lo que es el puente internacional número uno, la calle Matamoros, bueno, pues tenía también algunos baches, los cuales ya fueron arreglados y se encuentran ahorita. Si la gente pasa, bueno, pues se van a encontrar con estos conos para prevenir a la ciudadanía de que está fresco estos vitropisos que se ponen en la calle para arreglar estos baches que había en este punto que te menciono y bueno, pues esperemos, Dariela, que esto termine, que se seque pronto para el día de mañana porque pues sin duda alguna esta calle que conduce hacia el puente internacional número uno va a ser una de las vialidades más congestionadas, sabiendo que mañana es un día importante allá en Estados Unidos, que mucha gente no solamente de Piedras Negras, sino que también de la región va a acudir hacia la Unión Americana a hacer sus compras y esperemos que ya quede lista esta vialidad, Dariela. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias por los reportes. Gracias, buenas noches, ahí está Ricardo. Bueno, nos están enviando algunos mensajes, aquí estamos contestando la mayoría, son muchísimos, no podemos leerlos todos porque son muchos, pero la mayoría están preguntando sobre 65 y más, enviando reportes de luminarias también. 65 y más ya lo mencionamos en varias ocasiones, el viernes es probable que den las fechas. Otra vez preguntan lo mismo, a partir del viernes. Reportar lámpara en Julio Torre y Real del Norte. Si usted quiere que reporte una lámpara, por favor no me diga, en la colonia de doctores, en la calle tal, dígame la calle, el número, la dirección exacta para que le puedan atender bien su reporte. Le invito a que hagamos esto. Vamos ahora con más información, vamos con más noticias. La Secretaría de Salud logró reducir el déficit de ginecólogos que se registró hace unos días con la renuncia de cuatro doctores de esa especialidad. Al lograr contratar tres de ellos, afirmó el doctor Alberto Peña de los Santos, jefe de la jurisdicción sanitaria. El funcionario de la mencionada secretaría indicó que las plazas de médicos registran altas y bajas en las diferentes instituciones y agregó que afortunadamente la mayor parte de las vacantes se cubrieron en unos días. Peña de los Santos consideró que la contratación de los tres ginecólogos se da en la temporada del año en la cual hacen más falta por los periodos vacacionales y porque aumenta la atención de embarazadas. Son posiciones que hoy son temporales, esperamos que se hagan definitivas, pero así es, habrá siempre médicos que estén dándose de alta, habrá médicos que siempre estén jubilándose y hoy nos tocó que dos de ellos se fueron a jubilar el mismo mes y al siguiente mes otro. Pero bueno, ya trabajamos en eso y se está corrigiendo. En la temporada muy oportuna, considerando que vienen días en donde se requiere mucho de este tipo de especialistas, ¿no, doctor? Por vacaciones, por ese tipo de cosas. Sí, sí es cierto, tienes razón. A veces se tiene la plantilla, pero a veces no se tiene el personal para respaldar las vacaciones o incidentes, enfermedades, etcétera. Pero creo que el doctor Monar está haciendo un buen trabajo y debe de empezar a seguir buscando para estar siempre listo con una pequeña bolsa de trabajo. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Le comentó en más información que tiene que ver con el tema de salud, que este año se realizarán cuatro jornadas de vasectomías, por primera vez cuatro en el año al autorizarse para la primera semana de diciembre, una más. Esto es muy importante que los hombres acudan, que se registren para que ellos puedan tener un control exactamente, que le den la hora en la que usted le toca su cita. Es un procedimiento que, según lo que nos han explicado, tarda entre 15 o 20 minutos, no requiere incapacidad. En ese mismo momento usted sale, sí, prácticamente caminando a realizar sus actividades normales, claro, con algunas recomendaciones médicas, pero es muy importante que usted aproveche esta cuarta y última jornada de vasectomías. Por primera vez desde que en la jurisdicción sanitaria se llevan a cabo vasectomías hace cinco años, en esta ocasión se realizarán cuatro jornadas al autorizarse para la primera semana de diciembre una campaña más de este método definitivo de planificación familiar para varones. Lo anterior fue a conocer por la doctora Minerva Contreras, coordinadora de salud reproductiva y sexual de la jurisdicción sanitaria, quien precisó que la mencionada jornada está programada para llevarse a cabo los días 6 y 7 de diciembre. Destacó que esta última jornada de vasectomías sin bisturí se realizará, como ya es costumbre, en el Hospital Salvador Chavarría y podrá ser aprovechada por cualquier varón que ya tenga definido el número de hijos deseado, sin importar que sea derechohabiente de cualquier institución. Realmente los hombres de nuestra comunidad están haciendo conciencia, están haciendo valer su derecho para una paternidad responsable y obviamente participando en pareja en lo que corresponde a la planificación familiar. ¿Cuándo se va a llevar esta nueva jornada, doctora? Esta jornada se va a llevar a cabo la primera semana del mes de diciembre, que viene siendo 6 y 7 de diciembre, jueves y viernes, en la cual ya tenemos una lista de pacientes registrados. Todavía tenemos el registro abierto para aquellos que deseen someterse a este tipo de procedimientos, el cual es totalmente gratuito y lo único que se requiere es que tengan el número de hijos deseado o que estén bien seguros de que no desean tener hijos. Son los mismos hombres los que participan, son ellos mismos los que están tomando responsabilidad, son ellos los que nos comentan que ya tienen dos, tres hijos, que ya quieren evitar tener más hijos precisamente por las cuestiones tanto económicas como familiares, etc. Entonces nos habla de que realmente los hombres ahorita están tomando mucha conciencia de lo que es danificar a una familia, de los gastos que conlleva tener un número de hijos abundante. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Muy importante, según lo que comentaba el día de hoy con nuestra compañera Hilda Aguilar, el doctor Lotti Pamota, el acompañar a las personas que se encuentran en depresión con más razón durante esta última temporada o esta temporada del año, vaya, los últimos meses. Muy importante, dice el doctor, no dejarlos solos, hacerles compañía y bueno, pues hacerles ver las cosas buenas, positivas de la vida. Ante el alto número de suicidios que se presentan en la ciudad por depresión, el doctor Lotti Pamota destacó que las personas depresivas no se les debe dejar solos y estar siempre acompañándolos para evitar la salida por la puerta falsa. El médico dispensario municipal dijo que a diario están atendiendo a personas con depresión, pero es importante que si ven un signo de alerta, no los dejen solos para evitar que sean parte de las estadísticas. Definitivamente muy buena pregunta, sobre todo porque es un problema que se ha incrementado a nivel mundial, a nivel nacional y Coahuila, también se incrementaron en forma importante los suicidios o los intentos de suicidios. Los factores más predominantes para llegar a esta situación, a esta condición de pensar en la autodestrucción, son factores muy importantes como la pérdida de un ser querido, principalmente un hijo. Ya sea por muerte, por una enfermedad seria o por una muerte accidental, que son las causas que más ocasionan precisamente la muerte. Y entonces los familiares, las personas caen en depresión profunda y que a veces no son capaces de salir adelante y buscan el suicidio como una salida a sus conflictos, a la inmensa tristeza y soledad que les invade. Otros factores son problemas de drogadicción que se incrementan en forma importante, ahora no nada más en los hombres, sino también en las mujeres. El abuso de las drogas, ¿verdad? Y el alcoholismo. Rupturas amorosas en los adolescentes, que esto es muy frecuente, ante la pérdida de un amor imposible, se llegan a suicidar. A veces también el suicidio en problemas serios con los esposos, con la pareja, ya sea esposo o concubina, pueden llegar al suicidio. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 2. 8 con 45 minutos, dice, me puede felicitar a Carlos Arellano Hipólito, cumple 25 años, muchísimas felicidades. Pausa y volvemos con más. Vuelos directos desde Del Río a DFW disponibles ahora. Vuela desde Del Río a Dallas a todo el mundo. Reserva tu vuelo ahora en www.aa.com o llama al 800-633-3711. Para estar al tanto de nuestras ofertas, síguenos en nuestras redes sociales en arrobaFlyDRT. Pero mujer, ¿qué haces? Nada, señora. ¿Ni modo que tire esto a la basura? Claro que puedes. Mira, solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto. Perdón, no sabía. Si tiras aceite comestible o basura en la tarja, obstruyes la tubería. No lo hagas. Simas es de todos. ¡Siempre hagas como yo! Si la gasolina es de la línea Gasco Es confiable, no batalles tanto No batalles tanto Te atendemos rápido, no pierdas tiempo Ven y échale confianza Échale confianza Gasco ofrece confianza Servicio exacto Si la gasolina es de la línea Gasco Mi tanque voy a llenar Gasco, donde se genera confianza Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital Una herramienta muy fácil de usar Reporta luminarias, baches, jugas de agua y mucho más Piedras Negras Digital En Piedras Negras Atendemos tus necesidades En Piedras Negras Hablamos de historia Nuestra firma de abogados Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal Agradezco el seguimiento personal que me dieron Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso Me mantuvieron al corriente Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos Se portaron de una manera muy profesional y atenta Y estoy muy agradecida Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte de principio a fin 8.48 minutos Una vez finalizada la octava edición del Buen Fin El presidente de la Cámara de Comercio Fíjese Héctor Alonso de Hoyos Declaró que Sin tener a la mano números oficiales Dice Sin tener a la mano números oficiales Asegura Que la campaña del Buen Fin Fue todo un éxito Una vez finalizada la octava edición de El Buen Fin El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Héctor Alonso de Hoyos Declaró que sin tener a la mano números oficiales Se puede decir que la campaña Fue todo un éxito Dijo que tanto cadenas de tiendas a nivel nacional Como los comercios locales Tuvieron buena asistencia de clientes Quienes aprovecharon descuentos y promociones Aumentando con ello sus ventas El presidente del organismo reconoció que aunque a muchos trabajadores no se les pagó en esta fecha Para su aguinaldo Hubo otros a quienes sí Ya sea de manera total o parcial Aprovechando con ello esta promoción Bueno en esta octava edición del Buen Fin El fin de semana más barato del año Te puedo comentar que como todas las demás ediciones fue un éxito Fue un resultado positivo Lo vimos desde cadenas aquí establecidas en la ciudad Que empezaron desde el jueves con unas ventas nocturnas Donde el público pudo aprovechar parte de las ofertas que se presentaron en esta edición Que es en su octava edición Hablando de negocios específicamente locales Y no de cadenas nacionales o comerciales conocidas ¿Cómo siente que también fue? Bueno este movimiento que es a nivel nacional Pues obviamente genera, crea una sinergia Donde genera, produce que la gente salga a consumir Salga a buscar el servicio o el bien que necesita en esta época del año O que tiene reservado para aprovechar las especiales que se ofertan en estas fechas Pues bueno, también deriva en que la gente acuda a los comercios locales Muchas personas nos comentaban a través de nuestro centro de mensajes El hecho de que no se les pagó el aguinaldo previo a esta promoción Este también podría ser un factor Bueno, hay personas que pueden haber estado en ese supuesto Igualmente hubo personas que tanto dependencias como también iniciativa privada Adelanta parte de los aguinaldos No necesariamente el 100% del aguinaldo Pero una parte Y otros usan los mecanismos de créditos Ya sea por medio de una tarjeta de crédito O alguna otra forma de haberse llegado de algún recurso para realizar su compra Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Ya las 8.51 minutos En más información personal del Banco de Sangre del Hospital General Salvador Chavarría Van a estar el jueves en la capital del estado ¿Qué van a hacer allá? Van a asistir a una conferencia acerca de la compatibilidad de la sangre Y a recibir talleres importantes sobre este tema Personal del Banco de Sangre del Hospital Doctor Salvador Chavarría Estará este jueves en Saltillo para asistir a una conferencia acerca de la compatibilidad de la sangre Y el viernes en un taller sobre las mencionadas técnicas El cual está siendo convocado por el Centro Estatal de la Transfusión y una empresa farmacéutica Lo anterior fue a conocer por Silvia Valles, directora del mencionado banco Quien agregó que la intención es que todo lo que se imparta en esta capacitación Se exponga al resto del personal del centro de sangrado que no pudo asistir La idea es que nosotros reproduzcamos todo esto en la región Para que cada transfusión de sangre conlleve menos efectos adversos De esta manera pues también hay más seguridad a los donantes, ¿no? Sí, a los pacientes que les vamos a transfundir la sangre Y a los donantes también porque hemos encontrado algunas personas que donan sangre Y encontramos algunos criaglutininas o anticuerpos que pueden ser de tipo amolítico Y entonces también detectamos el uso en los pacientes Después de este curso nosotros vamos a tener una sesión anual Con todos los servicios de transfusión con los que estamos trabajando Para reproducir esta información y también hablar sobre las actividades que tuvimos este año Y poder proyectar para el siguiente Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 8.53, el subgerente de la empresa EMI Technology Invitó a la comunidad en general para que asistan el próximo viernes 23 de noviembre A un evento recaudatorio en un antro de la ciudad Mencionaron que lo que se logra obtener será para cubrir gastos de estudios neurológicos de niños con autismo Indicó que se han realizado varios eventos como este Cuya finalidad es pagar dichos exámenes Los cuales tienen un costo muy elevado De ahí que piden el apoyo de la ciudadanía Comentó que el costo de la pulsera de entrada es de 50 pesos Y estarán disponibles un total de 150 Por lo que además de divertirse en un ambiente sano Colaboran a mejorar la calidad de vida de estos pequeños con autismo Así es, normalmente nos estamos involucrando con gente de nuestra misma edad Con jóvenes Hemos estado creando eventos para crear fondos para nuestra organización Realizar los estudios neurológicos con los que estamos trabajando Vamos a tener un evento el día 23 de noviembre Que es el viernes Vamos a estar ahora en Hawk En Hawk Discotec Nos dieron unas pulseritas Las cuales vamos a estar vendiendo Y de ahí vamos a recaudar los fondos para realizar los estudios Normalmente ya hemos tenido otros dos eventos Ellos nos han apoyado desde un principio Ellos fueron los primeros que nos apoyaron con este tipo de eventos Con la venta de unos boletitos Y recaudamos los fondos y hemos estado trabajando en eso Y pues vamos a seguir trabajando Mezclándonos con gente de nuestra edad Creo que la pulsera cuesta 50 pesos O sea, con 50 pesos créeme que regalas una sonrisa Regalas una mejor calidad de vida Regalan muchas cosas Que aparte de irte a divertir Pues das una mejor calidad de vida Como sigo diciendo Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y vamos con nuestros compañeros de Univisión San Antonio Que nos tienen información Y algunos llamado, vaya, de la policía Para aquellas personas que durante estas fechas Hacen sus compras navideñas Sus compras del Black Friday Del Buen Fin, del lado mexicano Los regalos ya para esta Navidad Algún cumpleaños No deje sus compras a la vista Ni siquiera en igual paz No deje sus bolsas en la parte de atrás del vehículo Que se vea Guárdenlas en la cajuela Guárdenlas muy bien Para evitar que usted se quede sin sus regalos Y con algún daño a su vehículo Encontrar el regalo perfecto para esa persona especial Toma tiempo y muchas veces hasta nos vacía nuestros bolsillos Por eso debemos recordar Nunca dejarlo a simple vista dentro de nuestro coche Y optar por una opción más segura Las ventas del viernes negro y lunes cibernético Están a unas solas cuantas horas En segundos nos podríamos convertir en víctimas de un Grinch Que nos puede robar nuestros regalitos No deje paquetes en tu puerta o en tu pared Para un periodo de tiempo El jefe de policía, William McManus Nos recuerda estar pendientes a la hora Que el cartero o la compañía de entregas Pase a dejar nuestros paquetes Estadísticas indican el aumento de robos Especialmente durante la temporada festiva 25.9 millones de residentes Reportaron el robo de un paquete de su puerta el año pasado La mayoría de estos incidentes Ocurrieron durante las horas del día Otra de las situaciones que vemos con más frecuencia Personas con múltiples bolsas Una gran cantidad de compras dejadas a la vista Podría atraer a un ladrón McManus enfatiza la importancia De asegurar sus alrededores Especialmente a la hora de salir a un estacionamiento Una sugerencia que autoridades recomiendan Es avisarle a un familiar o a un amigo De sus planes Y a qué hora espera regresar Un simple detalle Que también le podría facilitar su recorrido A la hora de salir de ese centro comercial Es tener la llave de su coche en mano Recuerde que también le puede pedir A ese guardia de seguridad Que lo escolte a su coche Especialmente si ya oscureció Alejandra Guzmán Univision Ocho ya con 57 minutos Para tomar todos precauciones Durante estas compras decembrinas Vamos ahora con el pronóstico del tiempo Micare Empresa comprometida con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo 8,57, 9 grados centígrados La temperatura 49 Fahrenheit Esta noche según el pronóstico 8 grados como temperatura mínima Mañana jueves mayormente nublado Máxima de 17 Mínima de 11 grados por la noche Vámonos al viernes Inicio ya de fin de semana Qué rápido Apenas ayer era lunes Ya mañana es jueves Bueno El viernes máxima de 25 Mínima de 8 El sábado máxima de 25 Mínima de 11 grados centígrados El domingo máxima de 21 Mínima de 8 El domingo la entrada de un frente frío Que puede traer lluvias Y también ráfagas de viento De hasta 60 kilómetros por hora El lunes máxima de 16 Mínima de 14 Y el martes máxima de 18 Mínima de 8 El miércoles máxima de 19 Mínima también de 8 grados centígrados Micare presentó El pronóstico del tiempo Muy bien, hasta aquí con la información Gracias por habernos acompañado el día de hoy Le invito a que mañana inicie su día bien informado En punto de las 6 de la mañana Luego lo esperamos a la 1 de la tarde Y por supuesto a las 8 de la noche Usted y yo tenemos una cita Hasta mañana, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!